La brecha digital podría definirse como la diferencia que existe entre las personas que tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las que no tienen acceso a ellas, creando una gran desigualdad e inequidad social. Sin duda alguna, la pandemia ha profundizado las desigualdades educativas. El confinamiento ha hecho imprescindible tener una computadora en casa y conexión a internet para poder seguir con las clases virtuales. Pero, ¿qué sucede cuando la sociedad te obliga a manejar las tecnologías y no te entrega las oportunidades para hacerlo? Debido a la falta de suministro eléctrico, internet y herramientas tecnológicas, los estudiantes de diversos niveles educativos no pueden acceder a todos los contenidos y elementos del programa Aprende en Casa, y solo se limitan a los que transmiten por radio y televisión. Esto refleja que dicho programa no ha sido implementado de la misma manera en todo el país, aspecto que pone en desventaja el aprendizaje en localidades con altos índices de marginación como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Esta administración ha constatado que en este mundo tecnológico las plataformas digitales son una herramienta de gran utilidad en muchos aspectos de la vida pública y privada. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a junio de este año operaban 5.074 sitios públicos con conectividad satelital de acceso a internet gratuito en localidades rurales con alto y muy alto grado de marginación, pero el 53% de estos terminaron su vigencia el pasado 30 de septiembre. Ante esta problemática, desde la Cámara Alta se ha hecho un exhorto a las Secretarías de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para trabajar coordinadamente a fin de reducir la brecha digital en las localidades rurales. Debemos de poner el acento en que estas plataformas deben reforzarse y poner énfasis en reducir la brecha digital a lo largo y ancho de la República Mexicana para otorgar mayor seguridad. Además, se pide a la SEP que redoble esfuerzos para aumentar el porcentaje de escuelas rurales con servicios de electricidad, internet y computadoras. Con ello se busca generar estrategias de inclusión digital para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a todos los elementos del Programa Educativo Aprende en Casa, mejore la conectividad y que la población en general tenga mejor educación y bienestar.